Fernando Niño es representante a la Cámara del Partido Conservador por el Departamento de Bolívar. El pasado 20 de julio fue elegido como el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes. A él le doy la bienvenida a esta hora de la mañana. Lo primero que quiero preguntarle es que usted forma parte de estos cuatro costeños que forman parte de las mesas directivas, dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes. ¿El rol cree que, digamos, cómo será el balance Cali-Caribe dentro de la legislatura y las iniciativas que se adelanten ahí en el Congreso de la República con ustedes allí en sus mesas directivas? Estamos iniciando el trabajo. Lo primero es mirar con cada una de las bancadas qué iniciativas legislativas tienen que sean relevantes para los partidos políticos y que podamos llevarlo a la plenaria de la Cámara de Representantes para que sean aprobadas. En ese estudio y en ese trabajo voy a hacer un ejercicio muy importante para apoyar las iniciativas de los miembros de mi bancada, la bancada conservadora. Además, la próxima semana realizaremos, estamos citando a una reunión con el Gobierno Nacional para marcar una agenda legislativa de importancia del Gobierno donde ellos nos mencionen cuáles son sus avances sobre las reformas que quieren presentar, que quieren plantear y cómo desde el Congreso de la República lo apoyamos para que avance. Eso sí, respetando la autonomía y la identidad y la independencia que tiene el cuerpo legislativo. Bien, en su criterio, ¿cuáles deben ser esas iniciativas que el Gobierno debe darles prioridad en esta legislatura? Entiendo que el Gobierno avanza con la reforma a la salud, la laboral, la pensional, tiene código minero, la reforma a la educación superior o una ley que va a reglamentar el acceso y la permanencia en la educación superior para la mayoría de los colombianos. También, esas son las principales reformas que tiene el Gobierno. Para eso, precisamente, vamos a convocar una reunión, conversar con ellos, para mirar en qué estado se encuentra, cuáles son los avances y la agenda que ellos quieren marcar para que las mismas sean aprobadas. ¿La reunión es de los tres integrantes de la mesa directiva junto con los tres de Senado, cierto? ¿O es la bancada conservadora? No, la reunión es mesa directiva de Cámara con Gobierno Nacional. De Cámara con Gobierno Nacional. Usted es del Partido Conservador, un partido que está siendo bastante crítico del Gobierno Nacional. ¿Cuáles son las posturas que tiene y cómo manejará, digamos, ese equilibrio entre esta agenda con los intereses que ustedes dicen defenderle a sus electores frente a estas iniciativas que plantearía para esta legislatura el Gobierno Nacional? Por ejemplo, el tema de salud, el tema laboral, ahora con el tema de la educación superior. Bueno, primero, lo importante es marcar la pauta de que el Partido Conservador está en la independencia. Es un partido que va a hacer respetar sus valores, sus ideas, sus principios, el desarrollo y crecimiento económico y la defensa de todos los colombianos que salen a trabajar a diario para sacar adelante a sus familias, para buscar una estabilidad económica en el país, que todos podamos tener la tranquilidad de que las cosas van a cambiar para mejorar, no para empeorar. Ahora, el Partido Conservador en los próximos días, ya la bancada ha avanzado en un texto para presentar una reforma laboral del Gobierno. Sin embargo, el Partido Conservador en el estudio y trámite de todas estas iniciativas legislativas va a hacer un análisis, un estudio y lo que espera es que el Gobierno escuche, considere, ponga en una balanza la defensa de los intereses de todos los miembros del partido para así concertar las leyes y se decidan sobre las mejores soluciones que requiere el país. Construir sobre lo que ya está funcionando bien y mejorar y cambiar las cosas que hoy no le están sirviendo al país. ¿Ya se ha sentado con el Presidente de la Cámara, el representante liberal, justamente para ir tocando esos temas? ¿Un representante que es más afín, ese ala del Partido Liberal, afín al gobierno del Presidente Petro? Sí, he tenido conversación con Andrés Calle, con Juan Fernando Espinal, el segundo vicepresidente de la oposición. Del Centro Democrático. Que me entenderán, yo soy el mediador en estos dos pueblos opuestos. Sí, porque. Partido Liberal con el Centro Democrático. Partido Democrático que está en oposición con la segunda vicepresidencia. Así es. Y Partido Liberal que está en la presidencia como partido gobierno. Y me encuentro yo representando al Partido Conservador, a todos los colombianos, bolivarense y cartageneros, en la primera vicepresidencia como un partido de independencia. Voy a hacer un ejercicio muy democrático para que se respeten las ideas de todos los partidos, independientemente de las posturas que tengan. Y que se logre, a través de la deliberación, de la concertación, del diálogo, de la discusión, elegir las mejores leyes que le convengan al país. Tomar las mejores decisiones que están esperando los colombianos que no eligieron, la gente de a pie que reclama... Trámite, el último trámite. Trámite, el ejercicio de mediador es el que hoy me corresponde y que haré por el bienestar de todos los colombianos. Representante, quiero preguntarle ya a nivel personal. Usted aquí en Cartagena fue concejal, fue director del DAT, del Tránsito, y también fue secretario de Gobierno en la Alcaldía. Usted es muy joven, ahora, bueno, ya tiene un año como representante a la Cámara, se enfrenta a un asunto de monstruos políticos, en una coyuntura muy compleja para el país. Bueno, lo que vengo haciendo, me he preparado para estar representando a los bolivarenses, a los cartageneros. Tengo estudios profesionales que me dan la capacidad para avanzar en las tareas legislativas. También, en el ámbito personal, con humildad, con honradez, siempre con el apego a la ley y al respecto a los principios éticos y morales, actuaré para dejar en alto el nombre de todos los bolivarenses y para hacer el mejor trabajo. No solamente es Fernando Niño, el que está aquí representando a los bolivarenses, es todo un equipo de trabajo con asesores jurídicos, con asesores políticos, que siempre me están acompañando y estamos trabajando para servirle a los colombianos, bolivarenses y cartageneros. Sí, porque justamente en contraste a su apellido de niños, no es un juego de niños, lo que se va a encontrar o se encuentra ahí al frente de la mesa directiva en un escenario que está bastante crispado, que está bastante polarizado, esta lucha entre las bancadas afines al gobierno, las independientes como ustedes y las que naturalmente son opositoras. Una agenda legislativa también marcada por este escenario de ese semestre, por las elecciones del 29 de octubre, un calendario electoral que se atraviesa. Y ahí, ¿cómo usted prevé esas discusiones o ese trámite que, según analistas, puede obviamente ser mucho más lento, de poco trabajo, por cuanto los congresistas empiezan a hacer proselitismo político en las regiones, como es natural en esta época de elecciones territoriales? Hemos tenido un buen inicio, que la mesa directiva tenga todas las vertientes, digamos que tenga una representación de cada uno de los sectores que conforman el Congreso, ha caído bien en la plenaria de la Cámara de Representantes. Se siente un ambiente de confianza para la mesa directiva en el sentido que les va a garantizar todos los derechos de participar, de expresar sus lideras, de tomar las decisiones libremente, de respetar la autonomía del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes, de que vamos a tomar las decisiones de manera democrática. Y eso es hoy lo que nos marca una hoja de ruta que permita que las iniciativas avancen independientemente de que estemos en una etapa electoral. Esperamos que en tres meses, ya que se realicen las elecciones, que todo quede clausurado y terminado. Nosotros vamos a continuar sesionando hasta el 16, 17 de diciembre. Si es necesario que se convoque a extras, estaremos dispuestos para participar en las extras. Y el periodo legislativo el próximo año iniciaría desde el mes de febrero para trabajar en ordinaria hasta 20 de junio del año 2024. Hoy yo me comprometo a trabajar duro aquí en el Congreso de la República y con disciplina para que la agenda se agote, para que las diferentes reformas de ley y los proyectos que llegan con eso se discutan y lleguen a un buen final. Que la mayoría sea la que decida, que se respete la democracia y que podamos nosotros un año mostrar unos resultados que le convengan al país. Representante, dentro de esas conveniencias que requiere el país en términos generales de esa apelación a trabajar por los intereses de la ciudadanía, quiero cambiarle de tema y justamente abordar uno que está en boca de todos desde ayer y tiene que ver con el salario de los congresistas que fue incrementado en más del 14%. Obviamente un tema polémico de siempre, no es solo de ustedes porque son hoy Fernando Niño, es congresista, no. Es de siempre un problema que se ha suscitado porque es constitucional, digamos, esos incrementos. Hoy, ¿qué puede responderle a esa ciudadanía que gana un salario mínimo, dos salarios mínimos, que si bien tienen unos incrementos, pero que no es, digamos, proporcional a los incrementos que tienen ustedes, que son salarios que están por encima de los 30 millones de pesos, hoy con este incremento que supera los 40 millones. ¿Qué le dices a ese ciudadano a pie que trabaja pulso, diario, todos los días, se suda, cansa a pleno sol, como en el Caribe, por ejemplo, que tiene unos incrementos de solo 140 mil pesos, que su salario llega al millón 100 mil, ciento algo mil de pesos mensuales? Realmente es un tema para analizarlo, para revisarlo. No solamente el salario de los congresistas está reclamentado por la Constitución Nacional como el salario de los actos funcionarios del gobierno. Ahí están las tres ramas, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Con base a los salarios de acuerdo con el manejo, la dirección y el mando que tengan, así se establece y hay unos parámetros que establecen o que se colocan para determinar los salarios. En caso de que se reduzca el salario de los congresistas, también van a bajar el salario de muchos funcionarios de las diferentes ramas que les he mencionado. Estamos dispuestos a revisar los proyectos de ley que hoy están en trámite en el Congreso de la República. Por muchas legislaturas se ha revisado el tema y no ha sido aprobado. En el día de ayer, al escuchar la noticia, también lo hablamos con la mesa directiva y nos pusimos en la tarea de revisar qué proyectos de ley están hoy para segundo debate, para llevarlos a la plenaria de la Cámara de Representantes y tomar una decisión frente a este tema. Como entenderán, la decisión no corresponde únicamente a Fernando Niño, es a la votación de 186 representantes que hoy conforman la colaboración y en ese sentido vamos a realizar la tarea para que se discuta y se decida. Y usted, como representante de la Cámara, Fernando Niño, estaría dispuesto a votar favorablemente en un proyecto de ley que entiendo que hace trámite una del senador J.P. Hernández, que va a entrar a la plenaria de Senado y que después tendría que pasar a la legislativa de la Cámara, estaría dispuesto a apoyar favorablemente este proyecto de ley que reduciría los salarios de los congresistas? Yo considero que estoy en la disposición de conceptar. Hay varios proyectos que establecen el horario, la permanencia, las sesiones, el salario, las prestaciones, las reducciones en materia tributaria. Estoy dispuesto a conceptarlo y a tomar la mejor decisión para todos.